hola mis queridos soy britany y hoy les voy a venir con otro vídeo este vídeo es un poquito diferente de los otros vídeos que yo hago el producto que les quiero enseñar hoy es una marca coreana si ustedes me han seguido en mis páginas de redes sociales si no me han seguido pueden seguirme ahora a mí me gustan los productos que van en la cara me gusta todo de sentir muy bien aquí porque las personas la primera cosa que ven es obviamente tocar entonces quiero sentirme mejor quiero verme mejor entonces compré una marca que me ha gustado hace muchos meses pero se me olvidó comprarla solo porque o todavía no sigo no pero compré esta marca y primero que les enseñe primero les quieren decir de la marca muchos han visto que esta marca es buena es mala entonces hoy les quiero decir cómo es este producto bueno yo les voy a enseñar este producto se llama mini meow trio este es el producto que quiero revisar para ustedes son tres mascarillas que les voy a enseñar ahorita y bueno en esta marca es para la cara tienen otros productos que puedes ver este es el producto que yo compré este lo agarré en descuento había como se llama en amazon grande es como una promoción de muchas cosas que te lo dan súper súper bajo en las otras páginas que yo he visto estas venden por 24 dólares cada una 24 dólares voy a enseñar cómo se mira el producto la vamos a sacar aquí bueno aquí tengo uno que se llama sugar kitten esta es morado esta se llama disco kitten y esta se llama space kitten bueno estas cremas que ven aquí van a ir en un lugar específico solo para este producto creo que si lo puedes poner en cada otra parte pero dice aquí que tienes que ponerlo aquí este se llama t-zone entonces lo tienes que poner aquí y en tu nariz a ver y después este dice que es hydrating holographic peel off mask este es hidratante este creo que no este lo vi en tiktok este es el que vi se llama disco kitten y este es illuminating diamond peel off mask y bueno creo que todos estos tienen las cosas necesarias para hacerte la cara muy bonita entonces vamos a empezar con estos bueno ahora que ya tengo el pelo recogidos bueno ahora que ya tengo el pelo recogido les voy a enseñar cómo se pone estas cremas para empezar vamos a ponerme esta primero esta se llama disco kitten esta es la que va a ir primero en mi cara no sé dónde aplicarla pero creo que la voy a aplicar aquí dice aquí en la caja dice que diamond and pearl powder illuminate complexion for a glowing look solo lo ando diciendo que me va a hacer brillar vamos a empezar con esto así se mira tiene como una carita aquí encima y así se mira y así se mira el producto no sé si pueden verlo en la cámara pero se mira así el producto tiene como diamantes adentro bueno si fueran real me los me los robó de veras pero es como diferente pero les voy a enseñar ahora en mi cara se siente muy muy frío si ustedes tienen productos que me puedan dar pongan un comentario en los comentarios de abajo para que yo vea sus comentarios porque yo los leo y después yo puedo hacer como un review de ese paquete creo que es bueno ya terminé con mis cachetes entonces entonces voy a esperar para que este se seque un poquito después voy a ponerme no sé cuál intentar creo que voy a ver el morado bueno ya he regresado el producto ya menos se me ha secado creo que voy a empezar con este no sé cómo se mira pero creo que es dice aquí que es hidratante les voy a leer el paquete el que dice aquí dice aquí que tiene ruby powder pearl powder rose water and hyaluronic acid hydrate and revitalize dry skin aquí yo tengo un poco así se mira es como un verde y se mira como un poquito rosita y creo que me lo voy a poner acá todo abajo vamos a empezar se mira ahí huele muy rico de veras huele muy rico así se mira voy a agarrar un poquito del producto y me lo voy a empezar a poner este está muy frío si ustedes van a comprar este producto no más que les tengo que mencionar que tienen que poner todos estos productos en el refri porque si no los ponen en el refri no se les va a hacer tanto el efecto solo porque estos productos tienen que estar en el frío tienen que estar muy muy fríos para ponerlos en la cara bueno voy a empezar con el siguiente producto el siguiente producto es este que se llama space kitten esta mascarilla tiene charcoal, sapphire and volcanic ash, cleanse skin and unclogged pores esta mascarilla les va a quitar el mugrero de los poros que ustedes tienen me la voy a intentar de ponerme en la zona de T voy a empezar con mi nariz wow así se mira tiene como glitter inside tiene glitter bueno voy a empezar a ponérmelo ya terminé poniéndome todo el producto en mi cara bueno ya que me puse todas las tres mascarillas les voy a enseñar los resultados y les voy a enseñar como se quitan también ¡Suscríbete! Bueno, ya que terminé con esto Todo me sacó esta mugre Estoy sorprendida No pensé que iba a sacar tanto mugrero Pero estos tres me gustaron mucho Este me hidrató toda la cara de acá de abajo Espectacular, de veras Este me fascinó Pueden agarrar este tipo de producto Si no les gustó los otros Este me gustó mucho también Solo porque me hizo la cara como un diamante aquí Me hizo verme como un diamante aquí en mis cachetes Y después este es para la mugre Para sacar toda la mugre de aquí De tu zona de T Y bueno, este me quitó mucha mugre Entonces me gustó, obviamente Pero el que me gustó más Fue el morado Porque este es hidratante Y te hace la cara muy suave Entonces eso me gustó Si ustedes quieren ver este producto Pueden agarrarlo en Amazon Solo fue 12 dólares Pero como yo agarré una promoción No sé si va también eso cambiar un poquito Pero creo que todavía es 12 dólares Te sientes más mejor Tu piel se siente muy suave Les voy a decir que este me encantó Este sí lo voy a usar mucho, mucho más A lo mejor voy a comprar otro, no sé Si ustedes van a otro lugar que vende maquillaje Como Ulta Pueden ir a ver que uno de estos cuesta 24 dólares Pero la cosa es que el producto Es un poquito pequeño Pero si lo compras de Amazon Lo puedes comprar en 12 dólares 12 dólares es un producto bueno para esto Yo sé que a lo mejor Ustedes no quieren gastar tanto dinero En un producto en esto Pero si quieren ver otros productos Déjenme saber en los comentarios Puedo intentar hacer otros productos Si ustedes quieren ver más de esto Todo Solo les quise enseñar este producto Porque yo lo he visto Y quise hacer un video sobre esto Entonces Si ustedes les gustaron este producto Pueden agarrarlo en Amazon Solo cuesta 12 dólares Muchas gracias por verme Gracias por ver todo mi video Ya me voy a despedir Si les gustó este video Déjenmelo saber Pónganme un comentario abajo Denme un like Y síguenme en las redes sociales Que me pueden seguir acá Si les gustó estos productos así Que son de review Déjenmelo saber Voy a hacer más videos de estos Si ustedes quieren ver más Y bueno Ya me despido Que tengan un lindo día Y bueno Adiós 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 Adiós